Hola, volví. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar mirando este video. La verdad no sabía cómo iba a empezar, si quería hacer una especie de guión o sencillamente venir y hablar. Y bueno, creo que al final eso es lo que voy a hacer. Quiero, antes que hablar de cualquier verga, decirles desde lo más profundo de mi corazón millones de gracias por todo el amor, por todas las buenas vibras, por toda esa... Ay, es como una manta que me cubría, que yo sentía que me estaba protegiendo de todo. Y era ese cariño y ese amor de todos ustedes. La verdad que nunca pensé de que tanta gente se preocupara por mí, ¿me entienden? Y es como que es algo tan bonito que es casi una de las experiencias más épicas que me ha tocado vivir. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuve? ¿Por qué me ausenté? Vamos a comenzar por el principio. Yo vengo de Cuba. Eso ya ustedes lo saben, queda más que claro. Un país donde tomar alcohol es un privilegio. No todo el mundo puede beber en Cuba. Y como mismo yo llegué a este país carente de comida, carente de ropa, carente de zapatos, carente de tecnología, las carencias eran todas. Tú mencionas una cosa, yo carecía de eso. Y el alcohol era una de esas cosas que yo nunca prácticamente había probado. Como que, oh sí, una vez cada 7000 años. Pero no era algo común y corriente. Era un lujo. Y todos los años que yo he vivido en Estados Unidos, he intentado probar todas las bebidas alcohólicas que hay, que existen, que hay disponibles en el mercado. Para así saber cuál me gusta, cuál no me gusta, cuál es de mis favoritas, cuál es una para una vez cada mil años. Y yo, como drag queen al fin, ustedes pues podrán decir, bueno, tienes el alcohol ahí pues a tu disposición constantemente. Y sí, pero la diferencia con todo lo que pasó ahora es que siempre era una bebida controlada. Yo bebía el día que yo actuaba, que yo trabajaba con medida, nunca hacía papelazos. Sí llegó una etapa que yo estaba llevando literal dos clubs al mismo tiempo, el boardwalk, donde yo era la host, la cara de la casa, y ahí estaba desde la mañana hasta la madrugada y luego azúcar. Sí tuve una etapa en la que sí estaba esa bebida un poco descontrolada, pero aún así eran los días que yo estaba trabajando. Fuera de eso, a mí el alcohol no me interesaba para nada. Cuando yo comienzo a trabajar para Estee Lauder, dentro de Dealers, pues sucede que había mucho estrés porque no piensen que ser manager, que tener un puesto de jefatura es fácil, lleva mucho trabajo. Era algo para lo cual yo estaba calificada y cualificada, pero no estaba preparada para aceptar todo lo que conlleva. Había mucha exigencia de números, tienes que hacer tantos miles, este es un canter de un millón de dólares al año, hay que hacerlo, y tenemos los regalos de primavera, de invierno, y vengan más eventos, y era una locura. Y entonces yo resolvía todo ese estrés que se iba acumulando. Cada vez que yo salía de la tienda, lo primero que yo hacía era parar en la gasolinera más cercana y comprarme de dos a tres cervezas. Nunca lo vi mal. ¿Por qué? Porque el americano bebe. El americano, por su idiosincrasia, su cultura, por cómo los crían, cómo se desarrollan, el americano bebe. El americano llega diario a su casa y se toma, que si la cerveza, que si el vino, que si un cóctel, están acostumbrados. Lo han hecho de toda la vida. Y yo nunca lo vi mal porque yo pensé que estaba adaptándome, ¿cierto? Pues a cómo era la realidad, a cómo era la vida acá en este país. Lo que yo no me estaba dando cuenta es que yo estaba haciendo adicción al alcohol. Porque ya no era el día que yo estaba en la discoteca, ya no era el día que yo estaba en el club, ya yo estaba bebiendo a diario. Controlable, pero a diario. Me tomaba mis dos, tres cervezas, así me relajaba y podía irme feliz a la cama. Porque más que nada, ¿por qué bebo? Porque eso me lo pregunté muchas veces, sobre todo ahora, cuando estuve en la rehabilitación. ¿Por qué bebo? Bebo porque beber me desinhibe y me saca todas esas ideas, toda esa locura, todo ese estrés acumulado. Me libera, me hace sentir bien, me hace sentir que no hay problemas, que el mundo es hermoso, que es perfecto. Pero siempre fue algo que yo podía controlar. ¿Qué sucede? Que como con cualquier otra sustancia adictiva, o incluso hasta con medicamentos, llega un momento que tu cuerpo comienza a tolerarlo y te pide más y más. Y así yo, paulatinamente, pasé de dos a tres cervezas diarias a terminar en 10, 12, 15 y hasta 20 cervezas. Llega la cuarentena, todo se pone aún peor. ¿Cómo podíamos nosotros llevar toda la verga que estaba trayendo el coronavirus? Bebiendo. Era bebe, 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 y entonces ya no hacía falta un motivo. Ya no era beber porque era el cumpleaños de fulano o vamos a hacer el bautizo de menganito. No, ya. Era que si, ¡ay, mira! La regla se movió un milímetro. ¡Hay que beber! A mi ok se le ha caído un pelo. ¡A beber! Descargué TikTok, no lo tenía. ¡A beber! Todo, todo era un pretexto para irme a beber. Y la cosa de verdad, señores, cada día se iba poniendo más fea. Todo el mundo veía el problema, menos yo. Porque obviamente, una siempre es la última pendeja en darse cuenta. Llega el día de mi cumpleaños y yo obviamente celebré el pre-cumpleaños, el cumpleaños, y después del cumpleaños, porque como cumple el 3 de julio, al otro día es el 4 de julio, que es el día de la independencia, y obviamente aquí se festeja por todo lo alto. Señores, entre el 2, el 3, el 4, y el 5 de julio, esta cochina que ustedes ven aquí, estuvo 4 días sin dormir. Por ejemplo, para que tengan una idea, si van al video que yo hice, el concierto aquel asqueroso payaseando, que de verdad es una vergüenza ajena, porque ni siquiera tenía maquillaje, pero bueno, esa fiesta que yo hice en mi canal el día de mi cumpleaños, señores, yo no sé si ustedes se quedaron conmigo, pero yo literal amanecí, yo no dormí. Me tiré a la cama a las 7 de la mañana y ya a las 8 y media, 9 estaba de pie. Y las cantidades, ni hablar, ya era una cosa de que se pasaba de casi que caja, caja y media, a veces hasta dos cajas de cerveza, porque ustedes saben que soy bien constructora, bien pobre, bien, tú sabes, como que básica y me gusta la cerveza, ni siquiera tengo un tomar fino, esa no soy yo. Encima de eso, ya también me estaba dando cuenta como que había cierta alteración en mi carácter, de hecho, vuelvo a recordar, el día de mi cumpleaños para los que estuvieron presentes, no sé si se dieron cuenta la perra fajada, la engreñada, la despelucada que yo me di con mi tío y lo traté en una forma como yo nunca en 34 años de vida que tengo lo había tratado. Mi tío y yo sí, nos hemos sacado las greñas varias veces porque la convivencia es complicada, sobre todo cuando hay diferencia de edad, pero nunca había sido tan serio como ese día. Yo literal hice llorar a mi tío, que eso ustedes no lo vieron. Le dijo a mi mamá y a mi abuela, mi mamá y mi abuela me llamaron, también rotas en llanto, y entonces fue cuando ya yo ahí sí, dije, yo necesito ayuda, yo tengo que parar. Y recordé de que hace como unos 20 días atrás, yo había tenido una cita virtual con un psiquiatra porque yo me sentía con mucha depresión, con mucha ansiedad y entonces yo le comenté al psiquiatra de que parte de la forma en la que yo combatía esa depresión y esa ansiedad era con la bebida. Pero cuando yo le explico al psiquiatra todos los medicamentos que yo estoy tomando, él me dice, no, tú estás literal en peligro de muerte. El alcohol ya de por sí solo es peligroso, pero súmenle a eso estar tomando pastillas que de por sí deprimen, alteran o modifican el sistema nervioso y súmenle el efecto del alcohol. Yo estaba mezclando dos bombas, yo estaba haciendo algo que eventualmente iba a explotar como mierda e iba a salpicar a todas las paredes. Inhibidores de la recaptación de la serotonina, benzodiazepinas, o sea, de todo. Fíjense, si ya la situación era tan seria que yo literal me podía tomar una caja de cerveza así más atrás, meterme un Xanax e irme a dormir cuando eso es algo que perfectamente te puede matar. Y todo esto me llevó a investigar qué yo podía hacer. ¿Acaso era Alcohólicos Anónimos la respuesta? ¿Un terapista seguir en consulta con el psiquiatra? Y la verdad no, porque mi cuerpo se iba a limpiar con todo lo que dijeran Alcohólicos Anónimos, los terapistas y los psiquiatras y yo iba a seguir bebiendo porque ya estaba así en sangre. Era como el TikTok, tengo más ganas de beber que de vivir. Y es precisamente este psiquiatra que está atendiéndome por cámara, por una aplicación que hay que tú hablas con los doctores por videollamada y él es el que me dice la existencia de este programa que se llama Intensive Outpatient Program. Que como lo dice el nombre, es un programa donde tú no estás como que interno 24 horas en una facilidad médica, pero sí de manera intensiva se te trata como una especie de semi interno para poder combatir esas adicciones. Lo que sucede que para llegar hasta ese punto había que comenzar por la base, por los cimientos y eso era desintoxicarse. Yo tenía que entrar a rehabilitación. Me pongo a buscar en Google y así es como entonces para suerte mía yo digo de que esto fue de verdad providencia divina como que Dios quería que yo hiciera un cambio finalmente en mi vida por mi salud porque señores resulta que casualmente aquí vaya como que al doblar de mi casa había una facilidad donde yo podía ir a internarme a rehabilitarme y desintoxicarme. Pregunté si había cupos me dicen que sí pregunté si aceptaban mi seguro de salud médica me dicen que sí y yo dije es aquí me voy me voy llamé a mi familia les avisé esperé a que mi tío llegara del trabajo y entre una cosa y otra se me hizo súper tarde al punto que literal yo me ingresé ese día en la noche alrededor de las 11 y 30 pasado meridiano era tardísimo pero aún así yo llegué me estaban esperando me llevan a la instalación me muestran un poco cómo funciona hasta que hago lo que le llaman el intake que es como que chuparme para adentro como se podrán imaginar me quitaron todas las posesiones de valor me quitaron el teléfono no podía utilizar mi teléfono el tiempo que durara la desintoxicación me quitan literal todo luego me mandan a desnudarme totalmente como Dios me trajo al mundo me dicen que me pongan cuatro dándole el culo a la persona que te controla y entonces me pidió que tosiera fuerte era como para ver si traía alguna sustancia ilícita ustedes saben metida en donde no te dé el sol ya de ahí pues bueno pues me llevan dentro de la instalación que todo estaba protegida totalmente nadie podía ni entrar ni salir solo con el uso de un código privado y entonces me enseñan la instalación me explican cómo funciona que hay desayuno merienda almuerzo merienda comida y unos snacks en la noche me llevan a mi habitación me presentan a mi roommate que era un señor ya un poco mayor de New York había gente de muchos estados no solo de la Florida también había de New York había también de Arkansas de todas partes entonces bueno pues yo esa fue otra noche más que no pude dormir y como ya era tan tarde pues no había ni siquiera una persona que pudiera tú sabes del staff médico proporcionarme aunque sea un medicamento para yo poder conciliar el sueño una noche más que tuve que amanecer sin dormir y al otro día pues apenas amanece porque van y te tocan a la habitación y te despiertan entonces me mandan a bajar me toman los signos vitales me hacen una serie de preguntas me dan los medicamentos míos que yo tomo comúnmente y entonces ya no hacen más nada porque tenían que esperar para hacerme unos laboratorios y también para que entonces me pudiera ver el doctor el psiquiatra que tienen ahí en la instalación yo era la primera en la lista para ver al psiquiatra porque era una paciente nueva y apenas el doctor llegó pues entonces me lanzan con el doctor el doctor ahí todo el tiempo en la computadora ni siquiera me miraba la cara como que yo era un cuadro o alguien ahí pintado en la pared ok y entonces mi amor es cuando comienza la cosa fuerte de verdad porque ese hombre a mí me ha medicado tanto que yo estuve días como un pescado en nevera era un mueble más de Drag Race España yo estuve mi gente ocho días internada en esta institución dos días antes de que a mí me dieran de alta fue que yo vine a saber de mí el resto yo no recuerdo yo no tengo ni el más mínimo ápice de memoria de qué pasó de dónde estuve nada porque me tenían medicada desde que me despertaba hasta que me iba a dormir me daban medicina a las ocho de la mañana a las doce del día a las cinco de la tarde y antes de dormir a la par que yo iba desintoxicándome también nos atendía en grupo todos los días un terapeuta de lo cual yo casi no recuerdo nada reconocí pude identificar a la señora estos dos últimos días en los que ya yo estuve consciente de todo y bueno pues entonces ahí ya es cuando ella propone un tratamiento de todo lo que se va a hacer porque les recuerdo que hasta este momento todo lo que está pasando no es más que una desintoxicación no hay como tal ya un programa de ayuda no hay una terapia no hay nada para combatir como tal lo que es el alcoholismo sino sacarme todo eso de adentro y ya pues bueno en los dos últimos días cuando parece que ya mi organismo comienza a reaccionar tanto a los medicamentos como a toda la terapia y lo que estaba pasando pues si tuve una leve mejoría pero de todas formas yo andaba en otro planeta yo estaba mi amor volando flotando por el universo y ya cuando según ellos profesionalmente en su criterio yo estoy totalmente desintoxicada es cuando entonces me preguntan cual es el próximo paso a seguir que quiero hacer habían dos opciones esta de la que me había hablado mi psiquiatra hace un tiempo atrás del intensive outpatient program o tenía otra opción que era de hacer un programa un poco más intenso donde estás hospitalizado en una institución y ahí pues bueno se encargan como tal de ti pero yo decidí escoger porque ya eso es lo que me había recomendado mi psiquiatra la del outpatient que se significa de que tú vas a las terapias ves al psiquiatra al terapista haces todo lo que te dicen vas a meetings reuniones participas en grupo haces actividades te ayudan a liberarte de por vida supuestamente del alcohol pero sin embargo no pernotas en la instalación te dejan irte a tu casa y fue la opción que yo escogí porque sabía que Vicky venía sabía que Vicky iba a hacer su gira por Miami que de hecho yo era quien estaba trayendo y yo tenía que estar disponible para mi hermana y así pues bueno salgo ya de la rehabilitación del rehab de la desintoxicación y entonces tengo ya lo que es el referido para el programa que yo iba a tomar yo estaba en un centro que se llamaba Evolution y me pasaron a uno que se llama Principles que es al cual estoy yendo en estos momentos yo quise en lo que Vicky estaba aquí estar totalmente para ella primeramente porque se iba a quedar en mi casa en segundo lugar porque yo fui quien la traje a trabajar acá y en tercer lugar porque yo sabía de que si había una persona que me iba a poder ayudar iba a ser Vicky yo creo que si no es porque Vicky viene yo saliendo de la desintoxicación hubiera ido inmediatamente a comprar un cispa de corona y me las hubiera metido pero gracias a Dios Vicky vino yo salí totalmente medicada de la desintoxicación de un tratamiento a seguir que me puso el psiquiatra y entonces el doctor me dice de que yo tengo que hacer el tratamiento por un tiempo la terapista que me estaba atendiendo me dio muchas digamos como que opciones de cosas que yo podía hacer para también ayudar a mi psiquis a poder pues lidiar con la situación que buscara algo que me apasionara que me hiciera como que hacer el tiempo volar de ahí es de donde viene este estudio totalmente nuevo que he creado que se lo voy a mostrar al final y en eso me entretuve haciendo mi estudio nuevo poniendo todo como yo quería Vicky me ayudó un desmadre ya esto de nuevo gracias a dios finalmente vuelve a lucir como un hogar si habían muchos efectos adversos por parte de los medicamentos porque todos estos medicamentos funcionan un poco diferente tú te tomas un tylenol y tú sabes de que en dos horas el dolor se te va haber herido pero estos medicamentos que a mi me recetaron funcionan diferentes son medicinas que comienzan a funcionar en un plazo de 14 a 21 días era que yo iba a ver una mejoría después de dos tres semanas mínimo entonces se podrán imaginar cuando Vicky llegó aquí yo no estaba probando bocado la comida a mí ni siquiera me bajaba yo no podía señores ni siquiera ponerme una fresa en la boca nada me bajaba no podía sostener el equilibrio no podía sostenerme en pie estaba mal mareada todo me daba vueltas la presión altísima de verdad que fue bien feo por todo lo que pasé pero entre que con el tiempo las medicinas comenzaron a hacer su trabajo más todo el apoyo moral espiritual y de cariño y de amor total que mi hermana me brindó por lo cual le voy a agradecer de por vida pues finalmente pude ir viendo cada día un poquitico más como que esa lucecita al final del túnel también estaba en el proyecto del estudio que me ocupaba la mente y así poco a poco fui volviendo poquito a poquito unos días mejores que otros a volver a ser yo en estos momentos mientras grabo este vídeo ya vicky no está conmigo se acaba de regresar a los ángeles ya el estudio está terminado y me siento bastante bien no quiero decir que estoy perfecta no pero si me siento bastante bien y finalmente dios mediante pues ya oficialmente el lunes voy a comenzar mi intensive outpatient program en esta institución que les dije que se llama Principles que es una institución donde voy a ir para ver a psiquiatras terapistas hacer muchas cosas en grupo yoga meditación en fin para ayudarme a mantenerme alejada del alcohol todos estos días han sido un poco complicados porque obviamente vicky nunca había venido a Miami sola llevamos a pasear a que conociera todo había comida había bebida y yo pude descubrir estando con mi hermana pasándola bien vacacionando con ella bueno ella más que yo yo estaba casi que más muerta que viva pero si me di cuenta que la vida sin el alcohol es posible yo me pedía mi daiquiri sin alcohol me pedía pues muchas bebidas frappe como que esta que es con el hielo bien crush limonadas cosas que supieran de cierta forma un coctel a una bebida alcohólica pero sin tener el alcohol y la verdad me gustó la pasé bien y estoy tomando mucho té estoy tomando mucho gatorade y muchas otras bebidas que me ayudan a mantenerme al menos psicológicamente feliz estoy contenta estoy con ganas de trabajar de producir de salir de vivir es lo que me dice Vicky yo no sé cómo puede ser posible que vivas en la fucking playa y ni siquiera te vayas no todos los días pero por lo menos tres veces a la semana con una silla una toalla una sombrilla y te sientes aunque sea en la arena porque no es que tienes que meterte al agua pero aunque sea sentarte en la arena a leerte aunque sea una revista un libro algo tengo que hacer mucho ejercicio tengo que perder mucho de peso todo eso por los problemas de salud que ya yo traía de antes más toda esta situación nueva que está pasando porque si me hicieron unos estudios unos laboratorios y si ya mi hígado está comenzando a sufrir los golpes de todo este alcoholismo que tengo de hace tanto tiempo ¿qué va a pasar a partir de ahora? bueno yo tengo que ir a Principles a mis terapias todos los días de lunes a viernes menos los fines de semana sábado y domingo son para mí pero si tengo que ir diario de lunes a viernes pero no es un horario tan malo porque es de 10 de la mañana a 3 de la tarde llego allí a las 10 me paso esas horas trabajando en mi persona en mi recuperación a las 3 de la tarde me dejan irme regreso a casa y bueno pues ya ahí estaré haciendo contenido creando de todo para ustedes como siempre hago como quizás muchos de ustedes sepan y si no lo saben se los digo tengo activamente 3 canales no está solamente este Anika Leclerc también tengo Anika Gamer donde subo juegos que hago por Twitch y también tengo por supuesto el Coven de las 3M donde me maquillo mientras les relato casos reales de asesinatos y desgracias y cosas horribles que yo no sé ni por qué las hago pero es un contenido que me llama mucho la atención y entonces ya saben los invito suscríbanse a todos estos canales tanto a este como a los otros dos que les mencioné también voy a estar muy activa por Instagram voy a estar también casi todas las noches no todas pero casi todas transmitiendo en vivo mientras juego pues por el Twitch y también quiero hacer un poco de cambios en lo que es la dinámica de este canal hice una encuesta donde pregunté que yo tenía ganas de opinar de comentar de criticar de reaccionar a todo tipo de contenido cosas importantes curiosas impactantes porque es algo que a mí siempre me ha apasionado me ha gustado fue lo que estudié fue mi vocación desde que nací los recuerdos que yo tengo de mi infancia es sentada frente al televisor imaginándome que era una cámara tomar el control remoto como si fuera un micrófono y leer la prensa como si fuera el guión del programa que yo estaba haciendo donde yo era la protagonista así que yo quiero opinar comentar reaccionar a todo esto que hay allá afuera pasando las cosas cómicas locas curiosas impactantes choqueantes a todo eso les pregunté que hacía si un canal nuevo o ponerlo en este y me dijeron que no que el nuevo a la verga que no lo haga que lo haga en este así que lo vamos a hacer en este hay muchas personas que hacen ya este tipo de contenido pero yo voy a tratar de hacerlo con mi toque personal encima de eso también algo nuevo que vamos a estar haciendo y esto va a ser todas las semanas mínimo una vez pero pueden ser más voy a seguir con el tarot me apasiona el tarot sé que espiritualmente lo debo de toda la vida desde joven yo sé que es algo que tenía que hacer tirar las cartas siempre me rehusé siempre le di la espalda y la verdad creo que soy buena haciéndolo vamos a priorizar a los miembros todas aquellas personas que sean miembros del canal van a tener prioridad luego las personas que quieran para apoyarme ya que esto es lo único que estoy haciendo y es de lo que estoy viviendo luego pasaríamos a las personas que amablemente dejan sus tips y si no eres miembro y no das propina no te preocupes porque también se los vamos a leer a las personas que estén presentes disfrutando de la transmisión esto es algo que lo quiero hacer porque me apetece me apasiona y tengo ganas sé que tengo el talento sé que tengo la bendición para hacerlo y lo voy a hacer parte de mi contenido regular ya estoy aquí welcome back no me voy a ninguna parte al menos que Dios me llame y espero que no sea por ahora y para despedir este video en un toque más alegre pues entonces no se vayan porque les voy a mostrar todo lo nuevo que con mucho amor y dejando un bolsillo bien vacío hice para todos ustedes los amo mucho y espero que les guste esta Anika Leclerc 2.0 no se vayan miren el estudio nuevo este es el que ya teníamos solo que lo he reorganizado y bueno pues acá como pueden ver hice esta especie tipo teatro donde tengo muchos de mis vestuarios pues ahí los tengo para que no se maltraten básicamente es casi que todo lo que llevé a la tina y bueno pues aquí está mi cámara de grabación como pueden ver mis luces que son dos aquí las sillas y bueno aquí tenemos la pantalla verde que fue donde hice este video que va a ser pues bueno uno de los set que vamos a estar utilizando por acá tenemos otro set que es el que ya estaba de hace mucho tiempo que esto lo vamos a dejar para ocasiones especiales y ahora les presento el estudio nuevo oh my god no saben el placer que me da mostrarles el nuevo estudio pues miren aquí tenemos el ring light esas son mis luces nuevas esa y esta que está aquí son unas luces bien cariñositas mi amor no te lo voy a negar estas luces costaron dinerito pero son espectaculares entonces miren que fondo tan bello les hice todo esto fue terapia ocupacional para mí yo misma pinté la pared yo misma taladré la pared y puse los estantes tenemos los neones por allá tenemos una luna con una estrellita allí tenemos los aparaticos esos que no sé cómo se llaman esos monitos funky chonky cookie conky algo así y bueno el cartel de los lecleritos hashtag lecleritos el difuminador que también echa olorcito miren este otro cartelito neón que bello mis velas que no pueden faltar y bueno pues miren aquí está más de cerca los neones miren que bella les voy a enseñar los muñecos miren aquí tenemos a úrsula este lo sacaron especial para el pry aquí tenemos a mickey mouse y aquí tenemos una de mis series favoritas de marvel y bueno pues tenemos a wanda y a visión no sé si ustedes vieron la serie por acá abajo pues mi machine mi slot este es mi sede maquillaje más velas por acá y bueno pues este es el nuevo estudio miren que locura mi amor bueno aquí tengo pues todo mi maquillaje está ahí en esa parte y bueno aquí está como pueden ver tenemos la misma computadora pero ahora vamos a estar trabajando con dos monitores aquel es el que siempre ya yo tenía y este es el nuevo miren que perro es de estos que son así como que en curva aquí tenemos nuestro micrófono del podcast acá tengo el nuevo que me acabo de comprar que me encanta que es un yeti blue siempre quise tener este micrófono y bueno pues entonces vamos acá tenemos una webcam nueva acá la que ya yo tenía de antes en fin que todo está creado para hacer maravillas el control para los juegos en twitch y bueno pues esto es en lo que con mucho amor he estado ocupando mi tiempo en estos días todavía falta un pequeño detalle y son dos carteles de neón que van a ir ahí detrás que va a ser para el set del coven de las 3 m's en uno vamos a poner una calavera y en el otro vamos a poner no recuerdo qué es lo que es pero sé que es algo que también que tú lo ves y tú dices uff muerte jajaja y nada pues aquí estamos señores en nuestra versión 2.0 los amo mucho gracias por estar acá suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho activen la campana de notificaciones para que siempre les llegue cuando subo contenido regálenme un like comenten que saben que siempre les contesto y compartan con todos los amo adiós gracias